Hoy me doy por salir pa' la calle, bien zafao, a cien mille en la nave, insoportable, bien guiado. Muévete del medio, yo te llevo a un buen redado. Ando con par de locos del cárcel suelto, ve y dile a tu gato que no quiero invento, que ya la corta la metimos pa' adentro. Que fuera o adentro le meto. Ando con par de locos del cárcel suelto, dile a tu gato que no quiero invento, que la corta la metimos pa' adentro. Que fuera o adentro le meto. Con su permiso que ya yo tengo fama, las cortas te las pasamos amarras con la cubana, soy yo el problema andante, siempre que le sigo a los bichos te los dejamos graves y de cuidados intensivos. Soy el paraqueo con el sonido de la calle, tú vives del 31, los burros están al detalle. Glopeta, chipeta, los perres para atleta. El combo está muy grande, puede que ya nadie quepa en la disco, duro hasta que la loseta aparta. Ya tú me conoces perre y fúigate la carta. Son unos gallos flojos, atocamos los pelos, los meto con el carrete y que arreglen con los bebés. Te quiero en tu cancha, seguimos esparrachando pucaracho, un par de pesos al abogado y salgo por la puerta ancha. Los peines de 30 por fuera de la camisa, garantizan que si faltas mea el fuego te hace triste. Ahora es que, dímelo Yampi. Vamos a partirlo, vamos a darle. El que tenga miedo que se guarde. Enterrando todo aquel que todo a vuelo, usame W con la práctica, yo lo sueno. A la carga de nuevo, se acabó el relevo, descargando yo en paso, reluzándote en el suelo. Si te pillo en la práctica, mi pistola es maniática, loca por saca, mierda me caco, mas hacerse cualica. W, el que no cambie la actitud va a pagar, a fuerces corrientes a ser que le vamos a curar toda la falla. Ando de activo con los debayas, el que inventa por nosotros la cara es que se le guaya. Yampi. What's up? Real deep play, baby. Oh, no. Y the goal is back. Oh, yeah. That's right, my boy. That's right, my boy. Yo no te voy a jugar, yo estoy puesto pa' lo mío. Los cantos sí son gallos, gritando, pío, pío. Voy lucio, si no se forma, yo formo el lío. Estoy precioso, salte, tío. Va a salir pa'l tío, jodío, dale. Soy un invitado especial, ganando conmigo. Y pegando con los dueños y le corta. Baila, mamacita, lo de Melvin Porta. Ángale un cuchillo que no corta. Ando con par de locos del calce suelto. Ve y dile a tu gato que no quiero invento. Que ya la corta la metimos pa' dentro. Que afuera o adentro le meto. Ando con par de locos del calce suelto. Dile a tu gato que no quiero invento. Que la corta la metimos pa' dentro. Que afuera o adentro le meto. Ve como esta loco por explotarla disco. Siempre andamos suelto por la corta disco. Ve como esta loco por explotarla disco. Siempre andamos suelto por la corta disco. Que aquí nadie se ponga payaso de mi cuerpo. Ya está a punto de mandarte un coletazo. No estamos pa' chiste mundo. Si te jodí con mi combo. No metemos a tener congo y te sacamos. El mundo no par de malo. Siempre llegan a la disco más de cinco. La PMXX5 y todo el mundo se pone trinco. Nosotros tenemos tique para bichos que hice el chavo. Pa' que cuatro siete corinco están dentro del clavo. Es que hasta se soltan con nosotros porque somos bravos. Los cosos los picamos y los vendemos como cabos. Estamos a la disco brinco y yo la colocado. La puta la clavo y con el iPhone siempre yo la grabo. Hey G, mando como se anda en Puerto Rock. Desde que uno nace, antes de romper la disco, caemos el caso. Y como a ti no le gusta dejarse desee. Si te hacen con ellos joderse. Tito. Yo siempre con mi mjotea. Que no se me notea. Con los ojos coloros. Si te notea. De tarde la gatea. Viendo como gatea. Seca mi pata. Explota. En el pecho le rebota. La cara le es barata. Y ando con el combo que mata de full. Mi saco, mi caco. La corta en la cintura y debajo en los sobacos. Lo saco pa' fumar nolo. Lo saco, lo saco pa' fumar nolo. Lo saco, lo saco pa' fumar nolo. Lo saco, lo saco, lo saco, lo saco, lo saco. Aquí no hay ni que hablar, ya todos saben de nosotros. A la buena soy el mejor, a la mala te vuelo el rojo. Yo te figuro y eso es en cuestiones de segundos. En la disco y en la calle nos conoce todo el mundo. No es fronteal, es ser humilde pero humilde sin dejarse. Los de ustedes es mamar pa' que no vengan ni a pegarse. Las gatas son de nosotros, los títeres están al tanto. Carcaedas y full record, las discos están comandando. Por ahí todo el mundo dice que soy dueño de los ladrillos. Tiro patroa en el estudio de papi. Dicen que no va a caer a su noventa en el corillo. Por ahí todo el mundo dice que soy dueño de los ladrillos. Tiro patroa en el estudio de papi. Dicen que no va a caer a su noventa en el corillo. Full record, mucha edad. No me fronteal, no te busques que el casco te vuela. No hagas que por cuello te jalen, las cultas están adentro. Mejor que te despegues que los rifles son todos alemanes. ¿Qué pasó? Como se compone de malientes talentosos. Los que mueven cosas y vengan con mafiosos poderosos. Aquí está todo el mundo empastillado. Solo te pongas bruto, que los palos están litrosos. Pelicos de los ojos antes que abren la puerta. Pidiendo que quieras porque la barra está abierta. Mucho cuerpo que comierta y después se lamenta. Por 2015, por el de 30. Hago un paso que llegamos nosotros. El pájaro activa junto con los del coto. Hey, date tranquilo si no te sacan la lota. Hey, date tranquilo si no te damos una foto. Veo los di frente a la disco y me bajo a pintar el ata. Alante entro ready con el combi pa' el legata. El no ser ni nos rebusca cuando ve reguero de pacas. Porque la disco es de nosotros y de aquí nadie nos saca. Buena mío, no sé qué piensas, mucho menos lo que trae. Tú sabes que yo sé de ti, también de tu Jordan pirata. Ando suelto, ando fuego, por ahí voy en alto odio. Espero que cuando nos vea no se le tranquila. Cuarenta al demonio. Yo soy el titerito. Váyame frente a los banchis, los polares y las cadenas. Vente los puerritos pa' las nenas. Más que correr, más que viajar, más que suena. Usted no sabe, no soy suelo que los venenos. Salvas el ánimo con mi de tu daddy. Viviéndome el amor y de Cali. Y Miami los dueños de la calle. Recuerdo los de Cali. Y en Cali, en Medallos los dejamos por el móvil. Si uno entra a la fiesta es que pa' ti no hay party. Un crepe y catifrazo con un guillet de Botari. Si hace un disparate lo arreglamos con los guamis. Andamos unos cuantos como siempre, ando ready. Ando, con par de locos del cárcel suelto. Ve y dile a tu gato que no quiero invento. Que ya las cortas las metimos pa' adentro. Que afuera o adentro les meto. Ando, con par de locos del cárcel suelto. Dile a tu gato que no quiero invento. Porque las cortas las metimos pa' adentro. Que afuera o adentro les meto. Los saco, los saco pa' jugarnos los champi. Mamá ya, dile que si quieres pegar. Oh no, oh shit. Chompa. What's up? Yeah, people like, baby. A record is back. Let's ride my motherfuckin' nigga. Oh no, oh shit. Chompa, chaleco, quito el chilabo.